hola bonitas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal crochet con reina pues miren en esta ocasión vamos a realizar otro diseño navideño es una tira que la pueden realizar tan larga como la ocupen y la pueden utilizar para insertar en alguna cortina en algún mantel también les funciona como puntilla de servilleta ya que queda angostita y bueno pues espero que este diseño les guste y sin más vamos a comenzar a trabajar antes les invito a que se suscriban a que activen la campanita de notificaciones y a que me regalen su like recuerden que es completamente gratis la suscripción al canal y bueno pues si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo pues vamos a comenzar a trabajar ya me encuentro yo aquí lista con mi hilaza y mi ganchillo vamos a realizar nuestro nudo inicial y vamos a comenzar montando una tira de 43 cadenas 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 4 6 28 30 32 34 36 38 40 42 y 43 más o menos quedará como de 10 centímetros así que queda bastante angosto y vamos a comenzar con nuestra primera vuelta en ella vamos a montar una tira de 14 casitas iniciamos aquí con poniendo nuestro dedo en la cadena número 4 antes del final y vamos a tejer 5 cadenas más 4 y 5 tomo lazada y 1 encima de donde tenía mi dedo para formar mi primer casita ahora vamos a ir tejiendo 2 cadenas y brincándonos aquí abajo también 2 cadenas y en la tercera vamos a ir fijando con punto alto hasta terminar nuestra tira vamos a ir fijando con punto alto hasta terminar nuestra tira en total nos tienen que quedar 14 casitas aquí ya llevamos 3 4 5 5 5 6 7 7 6 7 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 8 8 7 8 7 7 8 8 7 9 así como cerramos nuestra vuelta número 1, vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 2, la empezamos con 3 casitas, subo aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, 2 cadenas, 2 y 3 casitas, ahora realizamos 4 puntos altos, este es el primero, tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto, así y cerramos con 10 casitas, tejo 2 cadenas, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 6, 7, 8, y 10 y es así como cierro mi vuelta número 2 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta número 3 empezamos con 9 casitas subo aquí con 5 cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer punto alto 2 cadenas 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 15 15 15 15 15 15 15 15 2 cadenas, fijo encima de mi primer casita, 2 cadenas, 2 y 3 casitas. Es así como cierro mi vuelta número 3, vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 4, iniciamos con 3 casitas y 10 puntos altos. Voy a subir aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, 2 cadenas, 2 y fijo la tercera encima del primer punto alto. Me apoyo en los que tengo abajo para completar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tejo el 8 y el 9 adentro del ojal y el 10, así princesas. Ahora vamos a realizar una casita, 4 puntos altos y 6 casitas. Tejo aquí 2 cadenas, fijo encima de mi primer casita, este es el primero de 4, hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, comienzo a tejer mis casitas, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, y es así como cerramos nuestra vuelta número 4. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 5 y la empezamos con 3 casitas y 4 puntos altos. Subo aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita con punto alto, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi segunda casita, 2 cadenas y 3 casitas, así princesas. Ahora realizo 4 puntos altos, este es el primero de 4, hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto. Ahora vamos a realizar una casita, 7 puntos altos, una casita. Tejo aquí 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, este es el primero de 7, hago el 2 y el 3 adentro del ojal, 4, 5, 6, y 7, tejo 2 cadenas, fijo encima del primer punto alto siguiente, así bonitas. Ahora vamos a cerrar nuestra vuelta con 10 puntos altos y 3 casitas, este es el primero de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, y 10. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer casita, 1, 2 cadenas, 2 cadenas, 2 casitas, 2 cadenas y formo la última. y es así como cerramos nuestra vuelta número 5. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 6 y la comenzamos con una casita, 37 puntos altos y otra casita. subo aquí con 5 cadenas, tomo lazada, fijo encima de mi primer casita, este es el primero de 37, 4 cadenas, hago el 2 y el 3 adentro del ojal, el 4 encima del siguiente punto alto, 6 y 7 adentro del ojal, a partir del 8 me apoyo en los que tengo abajo, a partir del 7 perdónenme, 2 y el 3, 4 cadenas, 2 y el 3 adentro del ojal, 4 encima del siguiente punto alto, 5 y el 6 adentro del ojal y a partir del 7 encima de los de abajo. aquí ya llevo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, tejo el 17 y el 18 adentro del ojal y a partir del 19 me apoyo en los que tengo abajo, 15, 25, 20, 21, 22, 23, 28, veinticuatro, veinticinco, hago el veintiséis y el veintisiete adentro del ojal, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos y treinta y tres adentro del ojal, treinta y cuatro encima del siguiente punto alto, treinta y cinco y treinta y seis adentro del ojal y treinta y siete encima del siguiente punto alto, tejo dos cadenas y formo mi última casita y así es como nos queda princesas, pues vean ya llevamos prácticamente la mitad de nuestro primer pino, espero que este trabajo les vaya gustando mucho, yo hasta aquí voy a dejar este vídeo, no sin antes obviamente agradecerles el favor de su atención, deseo que sigan pasando un excelente día, que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo vídeo, muchas gracias, bye